Me hackearon la cuenta de Dragon City, hasta incluso me amenazaron con eliminar a mis dragones Esto pasó hace muy poco, un hacker aplicó uno de sus mejores trucos y logró acceder no solo a mi cuenta Sino también a la del top 1 del mundo, Drogon Al comienzo estaba nervioso y casi entró en pánico Pero luego me di cuenta de que todo era un engaño, con un detalle minúsculo que se le escapó al hacker Cuando reviso el video donde me amenazaba y presumía mi cuenta Logré percatarme de un detalle muy minúsculo que olvidó modificar el hacker Y era el pase divino En su video muestra claramente como el pase no está activado en la cuenta Cuando yo siempre lo tengo activado Entonces, gracias a ese pequeño detalle, pude deducir de que se trataba de una simulación barata Sin ningún peligro Tampoco noté algún cambio en mi cuenta Todo seguía igual, pero no me voy a olvidar del cagazo que me pegué en ese momento cuando vi el video por primera vez Y así fue como un día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!